Hola, muy buenas noches, hoy es martes 17 de mayo y este es el sorteo número 2945 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditorio Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Esta noche un colombiano tendrá la fortuna de convertirse en un nuevo millonario con nuestro premio mayor de 5 mil millones de pesos y al final tendremos un sorteo adicional para que se lleve 1 millón 200 mil pesos con la letra millonaria. Pero en este instante conoceremos el ganador del premio mayor que es para el número 2 1 1 9 y la serie es la 144 verifiquemos juntos este número número 2 1 9 serie 144 número 2 1 1 9 serie 144 24 felicitas